Ah, ¿qué, qué, 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 qué está pasando aquí? ¡Mame! ¿Se escucha que están haciendo el delicioso? ¡Qué envidia, cabrón! Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. ¿Entonces no hubo delicioso? ¿Ya no parcharon? ¡Esta historia ya no me gustó! ¡¿Qué?! ¡Eres un perro desagradecido! ¿Qué? ¿Es el puto amo o no? Y así es como uno no puede confiar en las mujeres porque en cualquier momento explotan Eso ha sido raro Es que si entendí la referencia Esa es mamona güey, tampoco Aquí, aquí huele a boda, yo solo digo eso ¿De qué está hablando señorita? Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Espera, ¿qué? Jack, déjate de tonterías y hay que hablar en serio Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Todo se ve suculento, ya quiero que sea hora de hacerlo Popo Por favor, por favor, por favor el nivel No preguntes, solo gozalo Urucee na, omae wa na ni kutte mo isho daro Ah, no mames si cierto Hidói, me da... ¡Hidói! 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 ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Ahora si viene una parte inédita Aquí todo va a tomar sentido Creo que es muy obvio que si Ah ok Si supongo que debí haberlo imaginado antes Que feo Que buen sermón verdad Suficiente suficiente No no suficiente En serio Pero pero como se puede ser tan tonto Por favor Como se puede ser tan tonto Ay no Algo me dice que esto va a terminar mal No se por qué No joder no Y ahora que va a hacer Ya me interesó la historia Fede lobo Ay delicioso Confirmamos el delicioso Lo estamos confirmando O no Mames Fede ¿Y qué pasó después? También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul Ser taxista no es tan sexy Como cree Joder que gran historia Tío me emociona Que final y todo macho Que final épico Es buenísimo Es buenísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!